Hola a todos. Hoy estamos explorando el medicamento conocido como Thailenol, que es un nombre de marca comúnmente reconocido para el acetaminofén. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Para cualquier inquietud o pregunta relacionada con la salud, es esencial consultar a un profesional médico. Descripción. Thailenol, con su nombre genérico acetaminofén, es un analgésico y reductor de fiebre. Se utiliza principalmente para aliviar el dolor leve causado por diversas condiciones como resfriados, gripe, dolores de cabeza, dolores musculares, artritis, cólicos menstruales y fiebres. Efectos secundarios. Aunque Thailenol es generalmente seguro cuando se toma según las indicaciones, puede causar efectos secundarios. Algunas personas podrían experimentar reacciones alérgicas caracterizadas por síntomas como urticaria, dificultad para respirar e hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta. En raras ocasiones, el acetaminofén puede provocar una reacción cutánea grave que puede ser fatal. Esta reacción puede ocurrir incluso si ha tomado Thailenol anteriormente sin ningún problema. Los síntomas a tener en cuenta incluyen enrojecimiento de la piel, una erupción que se propaga y causa ampollas y descamación. Además, los signos de problemas hepáticos incluyen dolor estomacal, especialmente en el lado superior derecho, pérdida de apetito, cansancio, picazón, orina oscura, heces de color arcilla o ictericia, amarilleo de la piel o los ojos. Es crucial estar al tanto de estos posibles efectos secundarios y buscar atención médica si nota algún síntoma inusual. Antes de tomar este medicamento Antes de tomar Thailenol, asegúrese de no ser alérgico al acetaminofén. Aquellos con enfermedad hepática grave deben evitar este medicamento. Si ha tenido enfermedad hepática alcohólica o consume más de tres bebidas alcohólicas al día, consulte con su médico antes de usar Thailenol. Las personas embarazadas deben discutir los posibles riesgos y beneficios con su proveedor de atención médica. El acetaminofén puede pasar a la leche materna, por lo que las madres lactantes deben consultar a un médico antes de usar este medicamento. También es esencial tener en cuenta que no se debe administrar Thailenol a niños menores de dos años sin el consejo de un médico. Dosis Es vital tomar Thailenol según las indicaciones de la etiqueta o según lo prescrito por un profesional de la salud. Una sobredosis de acetaminofén puede ser perjudicial para el hígado e incluso fatal. Para adultos y adolescentes que pesen al menos 50 kilogramos, 110 libras, la dosis recomendada no debe ser más de 1000 miligramos, MG, en una sola toma y no exceder los 4000 miligramos en 24 horas. Para niños menores de 12 años, la dosis debe basarse en su peso y edad y no deben tomar más de 5 dosis en 24 horas. Siempre use el dispositivo de dosificación proporcionado para los bebés para evitar una sobredosis potencial. También es esencial evitar el uso simultáneo de otros medicamentos que contengan acetaminofén, ya que esto puede llevar a una sobredosis fatal. Evitar Mientras esté tomando Thailenol, es crucial revisar las etiquetas de otros medicamentos para asegurarse de que no contengan acetaminofén, ya que esto puede llevar a una sobredosis. También es aconsejable evitar el consumo de alcohol, ya que puede aumentar el riesgo de daño hepático. Preguntas frecuentes Una pregunta común es sobre la diferencia entre acetaminofén y perecetemel. Son esencialmente lo mismo, siendo perecetemel el nombre utilizado fuera de los E.U. Ambos son efectivos para aliviar el dolor y la fiebre. Otra consulta frecuente es sobre la diferencia entre acetaminofén e ibuprofeno. Si bien ambos alivian el dolor y la fiebre, el ibuprofeno también tiene propiedades antiinflamatorias. Cierre Eso concluye nuestro resumen de Thailenol. Recuerde, esta información tiene fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos.